Música Un mantón me he comprao con algún dinero que tenía ahorrao y en él lo he gastao Un mantón alfombrao que a una cigarrera va que ni pintao y eso está probao Y el mantón alfombrao sabe Dios lo que me habrá tapao y aún me ha de tapar Que en mi barrio, ay de mí, todas las cotillas dan por murmurar y cantar así La lola, dicen que no duerme sola Porque han visto un mozalbete que la ronda por la noche y no ven donde se mete La lola, que en la bata gasta cola Y camisa de farola, de las de tira borda, la camisa de la lola, quien no la puede olvidar Pues anda tú caliente y déjalas en paz Porque siempre la gente es bastante lenguara Hazlo tú, bien tapao, con mantón alfombrao Un mantón alfombrao que a una cigarrera va que ni pintao y eso está probao Y el mantón alfombrao sabe Dios las cosas que me habrá tapao y aún ha de tapar Que en mi barrio, ay de mí, todas las cotillas dan en murmurar y cantar así La lola, en las batas gasta cola Y camisa de farola, de las de tira borda La camisa de la lola, quien no la conocerá La camisa de la lola, quien no la conocerá